Gracias Lagarto, muy buenos días. No hay acuerdo con los buitres, pero las negociaciones siguen hoy. La reunión que presidió el mediador en Nueva York se realizó en un clima tenso, porque la delegación argentina no quiere sentarse con la contraparte, o sea, frente a los buitres. De la SOTA garantizó los servicios interurbanos de Ciudad de Córdoba. Y además dijo esta frase, nunca tuvimos problemas con esta empresa. Las empresas dicen no tener los 200 coches que se necesitan. Entonces Coniferal, ERSA y Autobuses Santa Fe advierten que puede haber dificultades en una semana para poder conseguir todo lo que hace falta para cubrir Ciudad de Córdoba. Y parece ser que Mestre, o sea, todos nosotros, o sea, la municipalidad, va a pagar 1.100 pesos a los choferes de Ciudad de Córdoba, que son los 1.100 pesos a cuenta de la paritaria que corresponderían pagar. Ordenan mitigar la contaminación del río Suquía. La justicia, en un fallo inédito, obliga a la municipalidad de la provincia a poner en marcha medidas que protejan a los vecinos afectados por la planta cloacal de Bajo Grande. Detuvieron a un técnico por encubrimiento. ¿A qué técnico? El trabajador de la empresa de ascensores Servicar, que estaba encargada del mantenimiento de los ascensores, donde una joven murió al caer por el hueco. ¿Por qué? Porque cuando fue a verificar parece que tocó algunas cosas para que no hubiese responsabilidad en la empresa. Educación intimó a la empresa Shell para que recargue gas en colegios provinciales. Le envió una carta de documento firmada por el propio Graubac para que realicen tres días la distribución como corresponde. Parece ser que están atrasados, pero la provincia dice que le estamos pagando como corresponde. De la Sota dijo respecto a Volkswagen, dos años atrás la levantaban en pala la plata. El gobernador criticó a las suspensiones de personal y dijo, ¿cuál es la responsabilidad empresaria? Bueno, parecería ser mentira, pero es así. Carlos Paz está entre los destinos turísticos más baratos del mundo. Un relevamiento que realizó Tribago Argentina, que es una de las empresas importantes, uno de los mayores comparadores de precios del mundo, permitió conocer que en Villa Carlos Paz los hoteles se encuentran entre los más baratos para las vacaciones de julio en lo que se puede calificar relación precio-calidad.